Hey que onda raza El dia de hoy queria ir a la casa de mi jefa por unos recibos porque me acabo de dar cuenta que tengo unas broncas con lo del seguro facultativo de la universidad y pues queria ir por los recibos creo que se metio el dorian queria ir por los recibos pero pues surgio un inconveniente el cual es que pues esta lloviendo y ademas que pues aun no me decido si ir a loxo porque no deja de llover me iba a ir en baica pero tampoco puedo pues por lo mismo porque me voy a charpear todo y pues les quiero mostrar algo que me improvise hace rato porque estaba lavando la ropa, bueno la lave ayer pero pero pues empezó a llover ahora y tuve que improvisarlo con pues para que no se me mojara tan culero guachin guachin pues ahi estan mis limas la la mayoría son para vender la neta para el negocio de limpias camisetas o camisetas sin pia y pues les quiero guachar también otra cosa que puse una lona para que no se moje acá perrona que me la obtuve de cinépolis cuando antes trabajaba allá y es esta guachin de goxila esta en perra esa madre aunque nunca he visto la película pero pues goxila si esta chingoncillo porque pues es un dinosaurio y pues les quiero mostrar también mi baica que esta aca por aca miren esta es mi baica unos botes y pues es lo minimo que puedo hacer mientras mientras resuelvo esto resuelvo como si pudiera mientras deja de llover para pues para ir al oxo de perdiz para poner credito para hablarle a mi jefa y que me pueda traer los recibos porque necesito hacer ese pedo de del seguro creo que tengo que ir al seguro por lo que leí para que me den lo del seguro me afilien a lo del seguro facultativo y pues voy a ver que pedo con esto otra cosa pues quiero agradecer a las personas que me ayudaron porque la neta no le entendía ni madres y me ayudaron un poco ahí en en llenar el formato y pues corto ahorita porque ya llego el Javi ahí esta el perro pues vale verga no puedo ir pero se ve chingon todo ese pedo y el dorian molestando pues ya me voy a decir al oxo por varias razones porque me acabo de dar cuenta que tengo hambre y no tengo que comer pero a lo mejor voy a una tienda cerca y la otra razón es porque el Javi ahorita que llegó me prestó su celular pero no podía hacer llamadas o no entraban las llamadas porque al parecer no contestan llamadas desconocidas en la casa de mis papás por lo que ahorita me estoy enfrentando una dura situación decisiva si irme por la parte de arriba o por la parte de atrás es una pendejada pero es mucha diferencia por los carros y porque allá abajo a veces me cotorrean y pues como que me da hueva saludar y por arriba pues nadie me habla y pues no hay pedo y es casi a la misma distancia pero bueno entonces iría al oxo a poner crédito ah y la otra de las razones por las que decidí poner crédito es para tener datos porque ahorita me metí a mi computadora y me di cuenta que estaba fallando la red o el wifi y pues vale verga no me acabo de dar cuenta que si es importante y también tenía creo que aproximadamente dos meses sin poner crédito o tres meses porque no quería poner crédito porque según yo este pues por tacaño y porque no lo creía tan indispensable ya que casi no hago llamadas solo lo usaba para ver videos en youtube y pues ya iremos al oxo decidirme por abajo y pues esta lloviendo y ni pedo ay morros me encontre sin vuelos en todo creo que todo que tranza raza ya llegue aquí al oxo bueno cerca pero encontre un pinot tirado esta muerto otra placa por allá esta es muy común aquí hace rato que salía del oxo también tuve que mejor quitarla porque pues ahí había un placa y la neta pues ni para qué meterte en bronca pues ya se hizo ya vengo de regreso del oxo aquí es donde a veces andan cagando el palo son compas pero me quedo cotorreando y pues ya vengo de regreso como les digo solo puse crédito porque como que me da hueva pensar en que comer o a pesar de que hace rato puse gas en la estufa cosa que no había hecho como en creo que unos 6 meses 5 meses probablemente pero pues es que casi no cocino pero dado que estoy con mi inquilino aquí pues decidimos mejor que poner para poder calentar la comida o aunque para eso es el microondas pero para que podamos hacer y pues nos salga más barato y no andar valiendo verga con la economía que tonto Dorian no 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 no